Bienvenido a la línea de atención, Turbulín. ¿En qué puedo ayudarle? Mis nietos casi nos hacen enloquecer a mí y a su mamá la otra noche. Estos Turbulines de hoy en día no hacen caso. Intentamos de todas las formas, pero no sabemos qué más hacer. Estoy muy confundido. Cuénteme, ¿qué sucedió? La otra noche no estaban listos para cenar y su mamá se puso furiosa. Les repetimos varias veces que se empillamaran y ordenaran su cuarto, pero era como si no escucharan lo que les decíamos. Y eso que yo soy el que tiene problemas de audición aquí. Quizás su manera de comunicarse con ellos no fue del todo asertiva y clara. Muchos de los problemas que tenemos con nuestros Turbulines se deben a que no nos comunicamos de manera asertiva. ¿A qué se refiere? Cuando utilizamos una comunicación agresiva por medio de gritos, amenazas, etiquetas y castigos, nuestros Turbulines se sienten desmotivados a seguir instrucciones. En consecuencia, perdemos el control y podemos terminar actuando o expresándonos de maneras que son hirientes con ellos. La verdad es que su mamá sí amenazó con castigarlos varias veces y la cosa se puso peor. Pero yo intenté ser más amable para evitar problemas y tampoco funcionó. Bueno, quizás usó una comunicación pasiva que tampoco es efectiva, ya que los límites e instrucciones no son del todo claros. Pero intenté ser lo más claro posible. Les pregunté si querían cenar y les dije que ordenaran su cuarto y le hicieran caso a su mamá. Bueno, eso sigue siendo una forma de comunicación pasiva. En vez de preguntarle si querían cumplir el límite, podemos establecerlo con claridad y firmeza. Ya es hora de cenar. En cuanto a las instrucciones sobre empillamarse y ordenar el cuarto, es probable que hayan sido poco claras y específicas o que hayan sido muchas instrucciones al mismo tiempo. ¿Cómo así? Lo que sus nietos entienden como cuarto ordenado puede ser distinto a lo que usted entiende. Quizá para ellos ordenar el cuarto sea poner todo debajo de la cama, mientras que para usted extender la cama y guardar las cosas en un lugar específico. Ah, entonces les hubiera tenido que decir que era hora de ponerse la pijama y que dejaran la cobija y la almohada sobre la cama. Exacto. Además, es fundamental que en casa tengamos un estilo de comunicación asertiva para evitar confundir a los más pequeños. Dar instrucciones específicas de manera clara, directa y respetuosa puede hacer la diferencia. Y comunicarse con la asertividad les ayuda a expresarse de forma respetuosa, a estar más dispuestos a colaborar y a tener más conexión con ustedes. Gracias por llamar a la línea de atención Turbulín.